...y ocho, esta radio exitosa 95.5 de la FM en Lima, salimos también en nuestra señal de Movistar TV, Canal 11, Canal 30 de Claro TV, Vezcable en DirecTV y a nivel nacional en 65 ciudades. Yo les decía que averigüen quién es Diego Uceda, ¿no es cierto? Diego Uceda fue candidato de Vamos Vecino, candidato municipal, candidato a la alcaldía de Vamos Vecino, un personaje que se considera cercano al Fujimori. ¿Qué dice Caretas? Miren lo importante de lo que denuncia Caretas, ¿ah? No es cualquier cosa en su edición de hoy. Ellos aseguran que el miércoles 20, o sea, un día antes de la vacancia o el pedido de vacancia en el Congreso de la República, o de la no vacancia, como ustedes quieran verlo, el miércoles 20, conversaron con el doctor Diego Uceda. ¿Qué les dijo Diego Uceda el miércoles 20? Según Diario Caretas, reitero, Uceda dice que tiene como una de sus fuentes a Kenji, además, es uno de los contactos vigentes. Dice que Meche Araos, la señora presidenta del Consejo de Ministros, que dijo, el indulto no se negocia, el indulto no se vende, yo no sé nada de indultos, no hay nada de indultos, yo no conozco de indultos, no conozco de documentos, hasta ayer lo dijo, ¿no? El indulto no se vende. Bueno, ¿qué dice Uceda? Es la versión de él. Dice lo siguiente, Mercedes Araos lo llamó y le pidió que le tienda un puente con el hijo menor de Alberto. Kenji ofrecía 14 votos de la bancada de Fuerza Popular en contra de la vacancia a cambio de la libertad de su padre. Uceda aseguró que había cumplido con tramitar la demanda de Araos, mas no sabía, era el ejecutivo el responsable de cerrar la negociación. Caretas, dice en este artículo, pudo confirmar además que durante los últimos días la primera ministra tuvo contacto regular con los asesores de Kenji, Jorge Morelli y Alexei Toledo. La noche que el presidente se salvó de la vacancia, esa del criticado baile que protagonizó en la puerta de su casa en la calle Choquehuanca, varios ministros llegaron para saludarlo. Muy comentada entre ellos fue la llamada que recibió el presidente de parte de Kenji Fujimori, quien entre lágrimas demandó, tal como lo había acordado, que su padre fuera liberado antes de Navidad. El viernes 22, un día después de ya conocerse la no vacancia, a las 9 y 30 de la mañana, Caretas se vuelve a encontrar con Uceda en un restaurante Surco. Dice la derrota de la vacancia la noche anterior anima las conversaciones. Hay otras cosas, por supuesto, que dice Uceda, ¿no? Las conversaciones de infarto, dice, resume Uceda, ahora con otro expreso y un jugo de piña entre manos. El informe de la Junta Médica, filtrado a primera hora del jueves 21, desmentido por voceros del oficialismo hasta el último minuto, había puesto en guardia a Kenji, quien escaló su demanda. Uceda asegura Uceda que ya no era suficiente la conmutación de pena. ¿Recuerdan que yo les puse el documento de la conmutación de pena que había pedido Fujimori? Bueno, dicen que ya no era suficiente la conmutación porque se habían filtrado la documentación. Ahora lo que querían era el indulto. Renegoció, según Uceda y según Caretas, renegoció Kenji con PPK y Alberto Fujimori y consiguieron el indulto humanitario a favor de su papá. Según Uceda y según Caretas, la presidenta del Consejo de Ministros nos volvió a mentir. Porque ella fue la que hizo, según Uceda, la reunión, la que pidió y utilizó intermediario a Uceda y Kenji Fujimori le dijo, yo te ofrezco 14 votos, tú me haces la conmutación de pena de mi padre. Luego aparecen los documentos que publica Nicolás Lucari y su seguro servidor y se da cuenta Kenji y Kenji dice, no, ya no quiero conmutación, tiene que ser la libertad mediante un indulto y se logra el indulto. Esto se venía tramando desde el miércoles 20, según Diego Uceda. Ahora lo tendrán que desmentir, ¿no? Tendrán que desmentirlo. ¿Qué van a hacer ahora respecto a ese tema? ¿No decían que no tenían nada que ver? 7 de la mañana con 13 minutos, señores, 7 con 13. Hay un video que ha mandado Philly Batter, ¿no es cierto? Y tiene que ver un poco con la coyuntura, con lo que está pasando, con la marcha de hoy también. Hoy el Perú está polarizado entre el gran número de personas que quiere la libertad de Alberto Fujimori y está a favor de este indulto, que son muchas las personas, y el otro grupo también numeroso que está en contra del indulto de Alberto Fujimori. Escuchamos lo que dice Philly Batter y luego regresamos con el comentario. 7 de la mañana con 13 minutos. Va a haber una marcha, hay muchos chicos que tienen 20 años, 22 años, 25 años, de repente 18, 19, que no tienen idea de lo que pasó en la época de Fujimori. Exijan ahora que Fujimori esté libre una entrevista entre Hildebrand y Fujimori. El Chato Hildebrand siempre fue su opositor, como está muerto Sileri, el hombre que hizo caretas que lo entrevisten sus hijos, Grusel y Marco. Ellos sí fueron opositores. Sería fabuloso saber qué dice de privatizaciones de Cofopri, Fujimori frente a Augusto Álvarez Roddich. Qué dice Fujimori sobre reforma del Estado, sobre sus asesorías, abortado, mire de Apandolfi a Rosa María Palacio, funcionaria egregia de ese régimen. Sería fabuloso escuchar sobre periodismo y libertad de expresión a Sol Carreño cuando su familia manejaba América Televisión y recibía dinero de Montesinos con el cual ella también vivía. Bueno, ahí sería bueno escuchar a Sal Solcito, que también trabajó para Schutz de Panamericana Televisión, que también vendió su línea editorial a Montesinos. Esas son las entrevistas que van a servir para ilustrar a la gente. Indira Wilka entrevista a Fujimori y pregúntale quién mató a tu padre. Pedro Wilkatexia fue sendero luminoso. La gente quiere que Guido Lombardi entreviste a Fujimori. ¿Para qué? Para que Fujimori mismo se defienda frente a alguno de sus opositores y otro de sus hallayeros. Muy bien, ahí está Philly Butter. Lo que yo creo que estas entrevistas no se van a dar, ¿no? Yo creo que estas entrevistas no se van a dar de ninguna manera. Pero ahí está el pedido de Philly Butter. Y lo que pasa es que mucha gente que ahora está en contra, reclama y se flagela y se azota, durante el gobierno de Alberto Fujimori estuvieron de la mano. Y eso también es verdad. Eso también es verdad. Muchos de los que ahora salen diciendo que es injusto, que libertad de expresión, que Fujimori es asesino. Muchos de ellos, muchos de ellos, durante el gobierno de Alberto Fujimori, estuvieron de la mano gobernando juntos, trabajando para ellos y cobrando plata del Estado. Y ahí no se dieron cuenta. Cuando todos, contra otro grupo importante de periodistas de investigación decía, cuidado con Montesinos, cuidado con Fujimori, cuidado con Montesinos, cuidado con Fujimori, cuidado con los robos, cuidado con los delitos. Ellos seguían champeando como si nada para el gobierno y recibiendo plata del Estado. Así que, cuidado con los que se flagelan también. Eso no quiere decir que haya otros que siempre tuvieron la razón y denunciaron a Alberto Fujimori. Por eso es que el Perú está polarizado. Por eso es que el Perú está polarizado. Siete de la mañana con 16 minutos, me voy al corte, regresamos con más. Venimos con el tuit de Kenji Fujimori, quien tiene la espada desenvainada. Siete y dieciséis, ya regresamos. Ya regresamos con Exitosa Noticias. Siete de la mañana con 18 minutos, siete con 18. Kenji Fujimori con la espada desenvainada, ahora se siente más respaldado, se siente con mayor fortaleza, pues su padre está en libertad y la chamba casi toda la hizo él. ¿Qué dice Kenji Fujimori en su cuenta de Twitter? Pongámoslo, señores, ahí está. Los señores Figari y Ana Hertz de Vega han conspirado por años, por años, sistemáticamente contra la libertad de Alberto Fujimori. Hoy ambos son la sombra, en la sombra continúan atentando contra la gobernabilidad del país. Ellos son el problema, reconciliación igual reestructuración. Y ahí vemos que se ha puesto la figura de Kenji, ¿no? Con la espada desenvainada. ¿Cómo se llama la película? Es una vengadora. ¿Cómo se llama? Kill Bill. Kill Bill, ¿no? Se ha puesto el traje de Kill Bill y ahí está todo manchado de sangre con la espada. Kenji Fujimori. Bueno, esto significa que Kenji se siente con el poder suficiente para ahora sí con más firmeza decir, saquen a Anita. Saquen a Anita, saquen al señor Figari de una vez. Siente que ellos han golpeado a su padre. Siente que ellos han traicionado al líder histórico que es su padre del Fujimorismo. Porque no hacían lo suficiente en busca de la libertad de Alberto Fujimori, chamba que hizo Kenji Fujimori. Eso es lo que se ve, eso es lo que está sobre la mesa, ¿no es cierto? Y para la libertad de Alberto Fujimori, según el señor Diego Uceda y según Caretas, también habría favorecido la señora Mercedes Araos. Y el propio Pedro Pablo Kuczynski. Ahí están las declaraciones que seguramente tendrán que desmentir más adelante la propia Meche Araos. Siete de la mañana con 20 minutos. Hay otro video de Philly Batter que quiere participar en el programa con sus opiniones, por supuesto, ¿no? Philly Batter grabó otro video con otro mensaje que habla sobre la coyuntura por la cual está pasando nuestro Perú. Hoy dividido 50 y 50 entre los que quieren el indulto humanitario y quienes quieren que siga pagando su condena Alberto Fujimori. Escuchemos. A los chicos que marchan, a la gente joven, siempre es bueno indicarle que la tecnología está a su alcance y en su justa medida. Antes, cuando Fujimori mandaba, no existía el Internet, no había la fuerza de YouTube. Pero ahora sí existe. Busquen en el Internet. Busquen en el Google. Busquen en el YouTube. ¿Qué dijeron el 6 de abril del 92? Cada uno de los poso hoy opositores, Alberto Fujimori. ¿Qué dijeron las editoriales, los principales periódicos, los principales canales de televisión? ¿Qué dijo su periodista favorito, su político odiador de Fujimori favorito el 6 de abril? ¿Trabajaron con él? ¿Le laminó los botas? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Hablaban a favor de Montesinos y de la placificación de Fujimori? ¿Loaban la guerra contra Ecuador? ¿Se felicitaban de las victorias de Fujimori contra Sendero Luminoso? La historia es así, es cíclica y Fujimori tiene hoy mucho odiador que fuese a Yayero. Búsquenlos en el Google. Chápenlos en el YouTube. Encuentre a su mermelero favorito. Ahí estaba, a su estilo, Philly Butter, ¿no? A su estilo, Philly Butter. En fin, usted toma las medidas que crea convenientes. 7 de la mañana con 21 minutos. Búsquenlos, busquen. Busquen las personas en los buscadores. Busquen quién es quién, ¿no es cierto? Busquen quién es quién. ¿Quién reclama ahora? ¿Qué es lo que yo les decía antes del video, no? ¿Quién reclama? No he visto ese video, por si acaso. No lo había visto. ¿Quién reclama ahora y chambeó ayer? ¿Quién reclama ahora y aplaudía ayer? ¿Quién reclama ahora y sobaba ayer? Búsquenlo y los van a encontrar. No es muy difícil encontrarlo. Pero también va a encontrar aquellos que cuando se conoció lo de Alberto Fujimori, cuando se conoció lo de Montesinos, fueron críticos permanentes e investigaron lo que pasaba antes que todo reviente. ¿No es cierto? Ya había gente que sacaba la verdad a la luz. Siete de la mañana con 22 minutos, 7 y 22. Llámenos y opine. Denos un aporte. ¿Qué hacemos ahora en adelante? ¿Qué hacemos ya de aquí para adelante? Estamos 28 de diciembre. Todavía falta bastante de gobierno. Yo no creo que vayan a Bacardi ahora a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué va a pasar con el gobierno ahora? Se le están yendo los amigos, se le están yendo el personal más cercano, se le acaban de ir 22 funcionarios, se le han ido dos ministros de Estado, ya van tres congresistas menos. La gente se le está yendo al presidente. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el aporte que se le puede dar? 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9, 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9, 2, 5, 1, 9, 4, 22. Son los números de Radio Exitosa para que usted llame y opine. Vamos a tratar de aportar algo, pues. Aportemos, a ver. Ya criticamos, ¿no es cierto? Ya sacamos a la luz un montón de cosas. Bueno, a ver qué podemos hacer para aportar de aquí en adelante para todo este bolondrón que se le viene, tengo seguridad, al presidente de la República. 7 y 23, yo sí estamos con llamadas del público. Hola, buenos días, bienvenidos a Exitosa. Buenos días. Sí, señor, bienvenido. Buenos días. Sí, señor, buenos días. Buenos días, está usted al aire, bienvenido. ¿Su nombre? Jaime, Jaime de acá, de provincia. Adelante, lo escuchamos. Quiero opinar lo siguiente. Creo que está el país polarizado. Muchos jóvenes están protestando, no, a su humorismo, no al inicio, ¿no? Y otros, sí. Sí, entonces creo que acá está totalmente, parece que se va a incidir una guerra interna, lo que, como antes, como se llama, en décadas de 80, 90. ¿Y qué se puede hacer, señor, qué se puede hacer para cambiar eso? ¿Cuál es su aporte? ¿Qué diría usted que debemos hacer los peruanos para cambiar eso? El gobierno tiene que dar zonas de emergencia a nivel nacional. Así lo único que puede frenar, porque creo que ambos están 50 o 60, 40, porque el 40% de los que están apostando a no inicio, el 60% sí a la industria. Entonces creo que el gobierno tiene que ponerse pantalones para decir mejor para nadie que se aplique en zonas de emergencia a nivel nacional. Ok, muy amable. Muchas gracias. Drástico, duro el señor Estado de Emergencia a nivel nacional por lo que está pasando hoy esta crisis política. Hola, buenos días, bienvenidos a Exitosa. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. ¿Su nombre? José. Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno, a todas las emisoras, así como Exitosa, cerrarles la licencia, porque asusan a la gente, a la población contra la democracia y deben censurarles. ¿Perdón? ¿Deben qué? ¿Censurar? Se cortó ahí la comunicación, ¿no? 7 con 25, 7 de la mañana con 25 minutos, seguimos con el público. Hola, buenos días, bienvenidos a Exitosa. Buenos días, señor. ¿Cómo está, caballero? ¿Su nombre? Bueno, Raúl Mena. ¿Perdón? Raúl Mena. Raúl. ¿Cómo está, don Raúl? Adelante, lo escuchamos. Bueno, en vista de... ya habemos visto que de todas maneras ya está en marcha ciudad, porque está polarizado esto. Lo que recomendaría al gobierno es que haga un gabinete multipartidario, porque él ya está prácticamente... ya no se cree la gente a este gobierno. Y el mejor consejo es que haga su ministerio multipartidario. No le queda una, porque ya no hay creencia. Un gabinete multipartidario. Muy bien, le agradezco, gracias por su llamada telefónica. Creo que es inteligente lo que nos dice nuestro amigo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ahorita, y lo comentamos ayer también con César Sumaeta, el presidente de la República no está en condiciones para escoger en su gabinete puro PP Causa. No está en condiciones para escoger a puro PP Causa en su gabinete. Tiene que ser un gabinete abierto, ¿no es cierto? Por lo pronto el ministro del Interior no es necesariamente un PP Causa, aunque trabajó también en su momento cuando era ministro de Estado con PP Causa. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor, su nombre? Julio. Julio. A ver, don Julio, lo escuchamos. Yo discreto de usted, señor periodista, en la medida en que el presidente ya no necesite poner puros PP Causas. En realidad, la crisis de legitimidad la acaba de generar el gobierno y por lo tanto el presidente no está en condiciones de elegir a nadie. El consejo que le daría al gobierno sería de orden jurídico y de orden político. De orden jurídico, definitivamente se ha producido un delito para facilitar la liberación de un delincuente. Y eso debe conllevar la responsabilidad penal y administrativa de todos los involucrados. Y en términos políticos la cuestión está clara. El presidente ya no tiene ningún sustento para el ejercicio del poder y debe renunciar. Debe irse el Congreso y el Ejecutivo porque ha generado entre los dos un auténtico contubernio. ¿Elecciones generales? Contra la democracia, correcto. ¿Elecciones generales? Debe haber elecciones generales y la verdad es que el pueblo tiene que retomar el poder que actualmente ha sido percibertado y usurpado por este auténtico contubernio político. Gracias. Ok, a usted muy amable. Elecciones generales es la salida que propone nuestro amigo. 7 y 27 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos. Hola, buenos días. Aló, buenos días, amigo José. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido. ¿Su nombre? Miguel Grado, del Cercado de Lima. Desde el Cercado de Lima. A ver, aconsejele al presidente. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Cómo se aporta? ¿Qué le decimos al señor Pedro Pablo Kuczynski para que mejore el tema de la gobernabilidad? Mire, amigo José, la verdad que tenemos que decirle que los errores se pagan con errores. Lo que él ha cometido, señor, ya todos lo sabemos. Pero lo que tiene que hacer el señor presidente es convocar a un gabinete de ancha base. Entonces tenga participación política de trayectoria, no PP Causa. Y, por ejemplo, acá yo le propongo a la señora Nel Townsend, una señora de gran convocatoria, una señora creíble. Entonces, creo que estamos en el mejor momento que el señor presidente tiene que tomar estas decisiones. Tiene que cambiar a la jefe del gabinete. ¿Por qué? Eso es lo que el pueblo está reclamando, señor. Ok. ¿Cambio de presidente de gabinete? Por supuesto, señor, un gabinete de ancha base. Y tiene que cambiar a la señora Arauz. El pueblo se lo está pidiendo y si no se quiere dar cuenta, señor, sus asesores tienen que indicarle, pero parece que los asesores están igual que esos mismos errores. Muy bien, señor, le agradezco mucho su llamada. Tenemos chance para una más. El señor nos dice, cambio de la presidenta del Consejo de Ministros y un gabinete de ancha base. Lo que han dicho la señora Arauz y el presidente es que juntos están haciendo un gabinete de reconciliación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, señor, bienvenido. ¿Su nombre? Pedro. Don Pedro, adelante. ¿Qué decimos, don Pedro? ¿Cuál es el aporte? Mire, señor periodista, lo que aquí debe haber en el Perú es una nueva constitución. Porque aquí, con esta constitución corrupta, vamos a seguir así como está el país. El país va a salir a las calles, va a correr sangre, señor periodista. Y los culpables tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Así es, señor periodista. Y usted parece ahora medio fujimorista. Hasta ayer era anti. Qué bueno. Es que esto es así. Yo, la verdad que soy feliz porque si los fujimoristas me dicen anti y los bepecausas me dicen fujimoristas, quiere decir que estoy al centro, ¿no? Estoy haciendo un buen balance. Hasta ayer era fujimorista, ahora soy... No, hasta ayer era anti-fujimorista y ahora soy fujimorista. Siete de la mañana con treinta minutos. Más tarde, ¿qué seré? Siete de la mañana con treinta minutos. Vamos al corte, señores. Vamos. Rojete. Se mata ese rojo. Mata ese rojo. Verónica, Verónica Lover, voy a hacer más tarde. Vamos al corte. Siete de la mañana con treinta minutos. Regresamos con más. No se muevan, que esto es Radio Exitosa. Ya venimos. Hay una pregunta para ustedes en las redes. Es importante que la puedan conocer y nos puedan responder. ¿Qué le aconsejaría al presidente de la República? La verdad que se le está viniendo el edificio encima al señor presidente. ¿Qué le aconsejaría a la población, al presidente de la República? Escríbanos al arroba exitosa P en Twitter, arroba exitosa P, arroba José Rocha guión bajo A. O escríbanos en Facebook también como Exitosa Noticias. Inclusive puede hacerlo en el YouTube porque estamos como Exitosa Noticias en vivo. Se le han ido veinticuatro funcionarios, veintidós funcionarios todavía. Se van a ir más ministros de Estado, téngalo por seguro que se van a ir más ministros de Estado que están muy disconformes con el accionar del presidente de la República. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué le diría, qué debe hacer el presidente de la República? Hasta ahora han pedido estado de emergencia, gabinete multipartidario, elecciones generales, un gabinete de ancha base. Siete y treinta y cuatro. ¿Usted qué le aconseja al presidente de la República? Hola, buenos días. Bienvenidos, Exitosa. Hola, buenos días, señor Rocha. Bienvenido, caballero. ¿Su nombre? Eloy. Eloy. Adelante, don Eloy. Lo escuchamos. Señor Rocha, usted acaba de pasar hace un momento un video del señor Philly Bater, ¿no? Hablando de la mermelada, hablando de las entrevistas que se le han hecho en diferentes ocasiones a ciertos funcionarios o políticos. Sí. Pero hay que hacerle recordar a las radioescuchas sobre todo, de que el señor Bater también ha entrevistado a la señora Laura Bosso, porque tiene inclinaciones fujimoristas. El señor Bater se ha entrevistado a la señora Alan García antes de la segunda vuelta, ¿ya? Y le puso música de fondo, de Perú, y le puso la fonda roja. El señor Bater habla de la mermelada, cuando él es el que más le pasa la mermelada a la señora Keiko y al señor Alan García. Así que para poder mandar esos videítos de moral y de ética, primero que se mira al espejo el señor Bater. Ok, muy bien. Ya le responderá al señor Bater cuando venga, ¿no? Ya le responderá al señor Bater cuando venga. Yo no puedo responder por él porque no estoy en sus zapatos. Pero le agradezco por su llamada telefónica, 7 de la mañana con 35 minutos. 7 y 35. Hola, buenos días. Bienvenidos, exitosa. Aló, señor. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. ¿Su nombre? Llamo de Santanita Feliciano. Adelante, don Feliciano. Bienvenido. Amigo, la verdad que nosotros queremos que haga elecciones generales. Lamentablemente no podemos ser gobernada por delincuentes. Tanto hubiera el ex-gobierno Jujibori y este hubo hubo el cuchillo. Así que se llaman elecciones generales. Muchas gracias. A ver, yo le pregunto, señor. Escúcheme, señor Feliciano. ¿Está usted en línea? ¿Perdón? Quería hacerle una pregunta a usted, don Feliciano. Hay elecciones generales. ¿Con qué esperanza hay elecciones generales? ¿Quién cree usted en el firmamento que puede cambiar la historia del Perú políticamente? Póngase en el caso hipotético que el presidente lo escucha y le hace caso y le dice, oye, Feliciano tiene razón, hay que hacer elecciones generales, vayámonos todos. Entonces hace una acción de facto en contra de la Constitución y retira el Congreso, disuelve el Congreso y él renuncia. ¿Qué elecciones generales? ¿Qué expectativas hay? ¿A quiénes ven en el firmamento? Don Feliciano, ¿qué hacemos con elecciones generales? ¿Sí? ¿Qué hacemos con elecciones generales? ¿Quiénes van a entrar? Ya, 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 el pueblo es mío aquí, sí. Gente sana, gente... La verdad que prácticamente que pierde el pueblo. Estos son ladrones, son asesinos. Gracias. Ok, gracias, don Feliciano. Porque esa es otra pregunta, ¿no? Mucha gente dice elecciones generales. Ya, ok, elecciones generales. ¿A quiénes ves en el firmamento? ¿A quiénes ves en el panorama político? ¿A quiénes ves? ¿Por quiénes puedes escoger? ¿Por quién puedes votar? ¿Crees que van a aparecer de la nada un montón de personas decididas a salvar el Perú y postular al Congreso y a la Presidencia? ¿De verdad? ¿Así como algo de magia? Siete de la mañana con 37 minutos. Seguramente hay muy buena gente. Hay muy buena gente, pero no quieren postular. Hola, buenos días. Bienvenidos a Exitosa. Muy buenos días, señor José Rocha. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Su nombre? Toribio, Toribio Mamani Machaca, del Puerto de Hilo. Adelante. Tenemos que realardecer la democracia. Nosotros amamos la democracia. Tenemos que crear un nuevo amanecer de nuestra democracia. Y no la vamos a crear como la están haciendo los medios de comunicación nacional. Bueno, de alguna manera ustedes son un poco más democráticos, pero todos los medios de comunicación nacionales están cerrando filas. Pero ¿cuál es su consejo, señor? ¿Cuál es su consejo desde Hilo? ¿Qué le diría el Presidente de la República? ¿Cómo se puede cambiar esta historia? Que se vayan todos, señor Rocha. Que se vayan todos. Elecciones generales también usted. Es un gobierno corrupto, no señor, no elecciones generales solamente. Si no. Quien ha sido la partera, la partera de esta corrupción que hay en el país es la Constitución. Tenemos que hacer una sanidad constituyente para cambiar todo. Pero luchemos por la democracia, señor, y no seamos cómplices de estos corruptos y de estos mayores que están manejando el país en los últimos años. Muy bien, mi amigo, le agradezco. Una constituyente como la del 92 para la Constitución del 93. Una constituyente como la del 77 para la del 78. Siete de la mañana con 39 minutos. Hola, buenos días. Bienvenidos a Exitosa. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Bienvenidos. A usted al aire. Deme su nombre. Buenos días. Un saludo al señor Leche. Lo escuchamos. Adelante. Sí, señor. Mi opinión es para... Un consejo para el señor presidente. Gran profesional, estudiar, tal y recorrer y todo. Señor, el problema para el Perú, honestamente hablando, creo yo, sobre mi humilde opinión, es que está haciéndole daño comercialmente, socialmente, políticamente. Los inversionistas internacionales están mirando toda esta... ¿Se cortó? ¿Se cortó? El señor presidente, si es honesto, es consciente, debe dar un paso a lo cortado. Igualmente, igualmente los tantos cobrecitos que llevan más de 10, 15 años hasta 20 años ganando un sueldo increíble, aquí en Perú no tienen su sueldo ni a 500 soles. Ok, pero su consejo es cambio, cambio total. Claro, pues, señor, que haya un cambio, no solamente de los cogresivos, sino también de las leyes constitucionales. Muy bien, le agradezco su llamada. Cambio total, elecciones generales y cambio de constitución. Yo estoy esperando que alguien me diga cambio de sistema, nos va a faltar 7 de la mañana con 40 minutos. Hola, buenos días. Señor, buenos días. Caballero, bienvenido. ¿Su nombre? Un gusto, Carlos de San Miguel. Don Carlos, adelante, lo escuchamos, don Carlos. Primero, no es pantería ni nada, soy hincha de su radio y de verdad lo felicito. Muy amable. Pero mira, al margen de todo eso, no lo digo yo, lo dice el pueblo. Las llamadas que tú recibes y que todos escuchamos, queremos que Cuchisky se retire porque es una persona corrupta y descarada. Él ha sido un ministro, no olvidemos, del que ahora está prójugo, que es el señor Toledo. Y nos da vergüenza porque nuestros cuatro últimos presidentes que hemos tenido, que no hay ya necesidad de decir quién es porque todos conocemos quiénes son, son una tira de delincuentes de Terno y Corbaja. Ahora, el gobierno del señor Cuchisky ahorita está en cuidados intensivos y quería salvarse o quiso salvarse dándole la libertad al otro delincuente de Fujimori. Por favor, para que no haya corum en el Congreso y no lo voten de la presidencia. Para que la vacancia quede nula. Eso está bien claro, no ha sido por la enfermedad. Ha sido para que no haya corum en el Congreso y pueda seguir gobernando y pueda seguir robando y puede seguir haciendo todo lo que quiera. Eso nos perjudica también económicamente. Los inversionistas están con los pelos parados y no saben si invertir o no invertir en nuestro Perú. No, debería de haber vacancias que se vaya a la cárcel ese señor como lo ha hecho con Fujimori el Poder Judicial. Porque es una persona corrupta. Nos va perjudicando. Él indulta a Fujimori, Fujimori sale y él entra a prisión. Cosas de la vida, ¿no? Es una tira de delincuentes. Debería haber elecciones nuevamente, de verdad que sí, por el futuro de nuestro Perú. Nuevas elecciones generales. Muchas gracias, señor. Muy amable. Gracias por su llamada telefónica. Mucha gente pide nuevas elecciones generales. La pregunta que yo hago es, ok, nuevas elecciones generales. ¿Y a quiénes se ve? O sea, como si tuviéramos un ramillete de intelectuales y políticos honestos para que quieran postular al Congreso o que quieran ser el próximo presidente. ¿Dónde están? 7h42. Hola, buenos días. A los buenos días. Bienvenida, señora. Un placer. Su nombre. La señora Marita. Señora Marita, un gusto. Mire, ¿no sabés qué? Debe haber nuevas elecciones. Y yo aquí elegiría a la señora Verónica Mendoza, porque ella está con los pobres. Ella nos va a dar comida gratis. Ella nos va a dar terreno. Y ella va a meter a la cárcel a todos esos sinvergüenza, a todos esos periodistas. Me imagino que es una broma, ¿no? No, yo sí, Verónica Mendoza, arriba. ¿De verdad me lo está diciendo? Pobre, nos va a regalar comida, nos va a regalar terrenos. Gracias. Señora, me hizo la mañana. Gracias por su llamada telefónica. Nos va a regalar comida y nos va a regalar terrenos, dice la señora. Dios mío. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos. Siete y cuarenta y tres. Esto es Radio Exitosa. Dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós. Cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, nueve, nueve. El problema aquí, además, es que se le están yendo a todos. Van veintidós. O sea, esto ha sido como una catarata ayer. Renuncia tras renuncia. Renuncia tras renuncia. El presidente tiene que sentarse con la señora Arauz, a quien ha renovado la confianza. No solamente a ver cuál es el próximo gabinete. Cómo conseguir gente leal que no quiera dejarlo. Porque quienes se suponían eran leales ya se están yendo. El congresista Ceballos era alguien que lo defendía capa y espada y ya no está más MPK. Lo mismo el señor de Belaunde. Lo defendía capa y espada y ya no está más. Ahora dice que esto es un indulto político y no un indulto humanitario. Mario, siete de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Hola, buenos días. Una comunicación más antes de irnos al corte. Buenos días. Buenos días. Sí, señor. Su nombre, por favor. Mario. Mario. Adelante, don Mario. Lo escuchamos. A mi concepto es que el señor PPK debe renunciar. Es el mejor camino que debe tomar momentáneamente en forma pacífica. El segundo que puedo decir es que el señor PPK siempre ha sido parte del gobierno. De toda la vida, desde su juventud. Él nunca se preocupó de los pobres. Nunca habló de los pobres. Siempre trabajaron los dos empresarios. Y ahora lo que está pasando, lamentablemente, ha explotado el push que lo tenía él, este gobierno. Entonces, mi comentario también, aparte, quiero decir, la primera persona que llamó un fujimorista, posiblemente, que dice que estaba en emergencia. ¿Sabe qué? Es decir, que explota el corazón, que lleva en el corazón, que lleva a los asesinos de los fujimoristas, que siempre ha matado a toda la gente, a toda la población. Tanto los senderistas, tanto los policías muertos. Por tanto, para mí, mi consejo es que tiene que renunciar al señor PPK. Ok. Muy amable. Gracias por su llamada a la renuncia de don Pedro Pablo Kuchiski. Siete de la mañana, 45 minutos. Me tengo que ir al corte. Regresamos con más. No se muevan. Esto es Radio Exitosa. Ya venimos. Ya regresamos con... Exitosa Noticias. Exitosa Noticias.